¿Solo tengo que decir mi frase? Si Que diga si no es el ultimo para que... Si, di el ultimo para que te tome de referente Vamos a ver, si, cuando digais Pues estoy lleno de... Vale, cuando digais Sonido grabando Acción Así que vamos a robar en la Moncloa Me pido los jarrones Ay, ay perdona que te he despertado Venga corten, vamos a hacer...